Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida espectacular de Faustino Oro contra el número uno de México, José Martínez Alcántara. Esta partida se jugó en un torneo por internet llamado Arena Kings. Les voy a dar la fecha exacta, el 10 de julio de 2024. José Martínez tiene las piezas blancas y Fausti tiene las piezas negras. Es una partida bastante espectacular. Rápidamente elige la apertura de los cuatro caballos. Está en el tablero después de un peón rey, doble peón rey. Y aquí Martínez hace H3. Es una jugada que realmente se sale de la línea principal. En muchas ocasiones sacar el alfil, hacer de tres es mucho más común. Pero bueno, Fausti desarrolla su alfil presionando el caballo y presionando el peón de E4, generando amenazas. José dice, ¿a qué vas a hacer con ese alfil? Y Fausti lo intercambia. No le da miedo intercambiar el alfil. Y parece, parece, parece que el peón de E4 se puede capturar. Le doblaron los peones a José Martínez, pero tiene la pareja de alfiles en una posición bastante abierta. ¿Qué es lo que hace Fausti? Toma el peón o no lo toma. No lo toma. Juega de seis. Manteniéndose sólido. No se abalanza ni se pone nervioso por ganar un peón. ¿Por qué? Porque ese peón realmente sí se puede capturar, pero se va a recuperar. Las blancas simplemente hacen esto y la dama va a recuperar uno de los dos caballos. Y no se quiso meter Fausti allí. Quizás no tiene muy mirada esa línea. Y estamos jugando a un ritmo de tres minutos. O sea, no hay tiempo para hacer ese tipo de alfil de tres. Simplemente las blancas desarrollan y Fausti evita. Obviamente quiere evitar cómo se deshizo del alfil blanco. Obviamente esta clavada va a ser mucho más potente porque no la puedes neutralizar. Es importantísimo SH6. Dama E2. Desarrolló por parte del alfil. Y ahora Martínez desarrolla su última pieza y tiene la flexibilidad de poderse enrocar en corto o en largo. Fausti dice no pasa nada. Evito también la clavada aquí. Cubro la casilla B5. Y Martínez dice voy a enrocar en largo. Vamos a seguir jugando. Fausti se lo toma con calma. Dice ok, yo también me puedo enrocar en corto o en largo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y se lanza al ataque Martínez. Obviamente la idea es muy sencilla. Es forzar de cierta manera a Fausti a que se enroque rápido. Si no, el ataque va a empezar a llegar. Así que tiene que tomar una decisión Fausti. Y Fausti dice fíjense qué movimiento tan interesante. Quita el caballo. Porque quita el caballo quiere evitar que el avance de G5 sea tan fuerte. Si el caballo no está allí, no es tan fuerte la amenaza. Y Martínez dice bueno, voy a quitar el caballo. Luego quizás lo voy a maniobrar a una casilla mucho más centralizada. Al mismo tiempo lo que hace es liberar el peón para hacer a F4. Y aprovechar o abrir el centro lo más pronto posible. Aprovechándose que Fausti todavía no se ha decidido a dónde enrocar. Y Fausti no se precipita. Dice ok, voy a tocarte el alfil. El alfil vamos a ver a dónde lo mandas. No tiene escapatoria. Y Martínez dice bueno, pero lo voy a intercambiar por este alfil. Y a costa de eso te he doblado los peones. Así que estamos en igualdad de condiciones en cuanto a la estructura. Ambos tenemos unos peones doblados en la columna C. Y Martínez dice este alfil es demasiado molesto. Esta es una jugada muy interesante. Porque Fausti tiene un alfil muy potente aquí. Y Martínez dice pues a dónde vas con ese alfil. Fausti se enroca en corto. Realmente me parece una jugada muy valiente. Muy valiente por parte de Fausti. Martínez dice pues adiós. Ese alfil retoma con la dama. Y aquí este es el momento increíble donde José Martínez no toma la mejor decisión. Hace ese cuatro. Y ya es complicada la posición. ¿Por qué? Porque la dama de Fausti está amenazando con infiltrarse. Es muy importante quizás una jugada profiláctica. O sea, como que anticipándose a los problemas. Colocar al rey en B1 es una opción para evitar esa amenaza. Pero José Martínez coloca el peón en C4. Y aquí Fausti aprovecha. ¿A dónde vas con ese caballo? Obviamente estás amenazando al caballo. Y cuando el caballo se meta la dama se te va a meter hasta la garganta. Martínez tiene que regresar. Ha perdido un tiempo en ir. Ha perdido un tiempo en regresar. Fausti ahora tiene los peones mucho más cerca. Del enroque de Martínez. Es una posición complicada. Y la dama está entrando. Y aquí hay muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir una torre de Fausti. Y quitarle la única casilla de escape al rey de José Martínez. Se ha complicado muchísimo la partida. José Martínez dentro de lo que cabe encuentra una buena jugada. Pero no la mejor. No encontró la mejor jugada. La idea de José Martínez con este caballo es. Ok. Voy a bloquear la columna. Que parece que es una jugada lógica. Diciendo que si me das jaque. Me puedo ir con el rey. Pero esa no es la mejor manera. La mejor manera de jugar en esta posición era. No. Miento. 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 Me estoy equivocando. La mejor manera de jugar por parte de José Martínez. Antes de colocar el caballo aquí. No les dije. La mejor jugada era G5. Esta era la mejor jugada. Eso es a lo que me refería. ¿Por qué G5 es tan importante? ¿Por qué estás jugando en roques opuestos? El peón no puede avanzar porque la dama está cubriendo esa casilla. Entonces la mejor jugada para las negras increíblemente es tomar el peón. Y después las blancas. La mejor jugada es entregarle otro peón. ¿Por qué entregar peones? Porque las columnas van a quedar abiertas. Es una posición muy típica. Estas posiciones se juegan mucho en la siciliana. Con los enroques opuestos. Y muchas veces los peones son sacrificados. La idea de esos peones es abrir la columna o debilitar al rey. Y si vas a sacrificar uno o dos peones con tal de abrir las columnas. Y entrar con las piezas siempre es un buen negocio. Esta era la mejor jugada. José Martínez se equivoca. Y después como les decía. Mete el caballo allí. Y Fausti trae la torre. Empezar a presionar. Aquí José Martínez nuevamente se equivoca. Es una jugada muy mala. Quizás una mejor jugada habría sido. Digo. Es difícil estar en esta posición. El módulo te dice que una de las opciones. Es huir. Huir con el rey. Y ya cuando el módulo te dice. Compa pues. Es momento de retirarse. Te das cuenta de lo difícil que es la posición. El problema de este dama e3. Que parece que está tocando una debilidad. El problema es que se pone a tiro de saltos. Fíjense. Ese peón a Fausti no le importa un carajo. Esa es la realidad. Lo que le importa a Fausti es traer más piezas. Al ataque. Obviamente el peón de b2 está completamente tocado. Y te está amenazando cosas desagradables. José Martínez tiene que tomar una decisión. Además de eso. Por si fuera poco que el caballo va a venir. El caballo estaba obstaculizando el avance del peón c6. A c6. Y este caballo se va a tener que marchar más adelante. Es un desastre la posición. José Martínez dice. Bueno pues voy a tratar de al menos evitar. Que este peón salte a esta casilla. Al menos dentro de los males. El menor de los males. Y Fausti no se precipita. Fausti pudo haber tomado el peón con jaque. Pero no se precipita. Dice ok. Voy a tocar el caballo. Y el caballo ya no se puede marchar. Porque si se marcha. Por ejemplo a c7. Se da jaque mate. No es tan difícil. El rey está encerrado. El caballo no se puede. Entonces lo que hace José Martínez es tomar el peón de c5. Fausti toma el caballo. Y Martínez toma el peón. Prácticamente ha cambiado el caballo a cambio de dos peones. Pero es una posición que hay que tener cuidadito. Porque la dama de Fausti está encerrada. Aunque no lo parezca está encerrada en esta posición. El único peón escape era ese. Y ahora está cubierto por la dama. Además el peón de la columna de esta pasado. Así que hay que tener cuidado. Parece que era muy fácil. Pero no es tan fácil. Fausti dice a dónde vas con esa dama. Gana un tiempo. José Martínez trata de mantener encerrada a la dama de Fausti. Pero no va a ser tan fácil. Fausti da este jaque. El rey se va. Y ahora esta bonita jugada intermedia. En lugar de quitar la dama. Cae el peón de d5 con jaque. José Martínez huye. Y simplifica la posición Fausti. Y dice ok. Torre por torre. Torre por torre. Y ahora parece nuevamente que la dama está encerrada. Pero está generando una amenaza sobre el peón de C. Martínez defiende. Parece que la dama de Fausti está encerrada. Pero no hay manera de darle el puntillazo final. Por así decirlo. Es cierto. La dama de Fausti no está jugando. Pero a cambio de eso. La torre y la dama. Que son las únicas dos piezas que tiene Martínez. Pues también están de cierta manera ahí agarrándole la puerta para que no escape. Entonces. Las otras dos piezas de Fausti. La torre y el caballo van a jugar libremente. Sin ningún gran clase de problemas. Y eso es lo que pasa. La torre viene a liberar a su dama. José Martínez dice. Bueno. Pues voy a tratar de buscar contrajuego atacando las piezas débiles de Fausti. Fausti dice. A mí no me vengas con jugadas con piezas indefensas. Mejoro la posición del caballo. Nuevamente. La dama parece que Fausti va a escapar. José Martínez toma el peón de 5. Y Fausti dice. Bueno. Mejoro la posición de mi caballo. Y al mismo tiempo amenazo a liberar a mi dama. José Martínez se abalanza por los peones. Y Fausti libera a su dama. Es una posición completamente ganadora. Y aquí lo que hace Martínez es F3. La idea es darle una casilla al rey de escape. Parece que era muy bueno tomar este peón. Porque ganas un tiempo ganando la torre. O amenazando la torre. Pero sería un desastre. Una jugada terrible. Sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque el caballo y la dama te van a destrozar. Ejemplo. Jaque. El rey tiene que ir hacia atrás. Y el problema es que una de las tres únicas opciones que tienes. Las tres son perdedoras. Si te vas a D1. Mate. Si te vas a F1. Jaque. Te tienes que cubrir con la torre. Y mate. Si te vas a E1. Viene este jaque. Te tienes que mover. No te puedes cubrir con la torre. Jaque. Y la misma secuencia. Obviamente Martínez se dio cuenta de esto. Y no hizo eso. Así que lo que hizo fue F3. Darle salida para que el rey escape. Y ahora Fausti coloca la torre en la misma columna que el rey. Amenazando descubiertos completamente desagradables. Martínez quita al rey. Y Fausti mejora la posición de su caballo generando amenazas. La torre está entrando. Es un desastre la posición. José Martínez dice desesperadamente quiere intercambiar damas. Y Fausti dice. Jaque. No. Como que vamos a intercambiar. Si esto apenas está comenzando. Puerca. ¿A dónde quieres ir? El rey se va. Y aquí les hago una pregunta. Traten de pausar el video. Denle like si no le han dado. Este es el momento. Déjenme un comentario. Me voy a poner los lentes. ¿Y cuál es la jugada con piezas negras? Que prácticamente acaba con la partida. La jugada es torre. E1. Está generando todo tipo de amenazas. Está entrando la dama. Y aquí Martínez tiene que hacer algo. Trata de bloquear. De bloquear la diagonal para que la dama no entre. Y aquí nuevamente. ¿Para qué me quite los lentes? Aquí viene nuevamente. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la jugada que hace Fausti en esta posición? Nuevamente para. Darle una cachetada a José Martínez. Caballo. Por h3. Toma Puerca. Qué bonito sacrificio. Obviamente la idea es. Que ese caballo no se puede comer. Si se come el caballo. Que es la única pieza. El rey con el rey. Es la única pieza que defiende a la torre. Y la torre se acabó. Y viene un mate. Imparable. No hay manera de sobrevivir. Entonces. ¿Qué es lo que hace José Martínez? Desesperadamente da este jaque. El rey se mueve. Da este jaque. Fausti se cubre. Y aquí abandonó Martínez. Simplemente se acabó. No hay más. Les tengo dos cosas. Un detalle muy interesante. Acerca de las horas de entrenamiento. Que tiene Fausti. En una entrevista. Su papá. Mencionó. Y les tengo. Antes que nada. Un cupón de descuento. Aquí se los dejo. Verano. 50% de descuento. Hasta. Final de julio. El 31 de julio. Si no me equivoco. Solamente va a estar válido. Unos días más. Para que aproveche. Les dejo todos los detalles. En la descripción. Y aquí en las tarjetas. Y. Pues nada. El detalle. Es que vi una entrevista. Acerca de sus padres. Romina. Y Alejandro. Los padres de Fausti. Comentaron en una entrevista. Algo muy interesante. Dijeron que lo están mandando al psicólogo. Y no me sorprende. Que manden al psicólogo. A Fausti. Él está teniendo una vida. Bastante diferente. A cualquier niño normal. Y yo. Personalmente. En mis videos. Algunas veces. Que yo no tengo absolutamente nada que ver con él. Veo muchos comentarios de odio. Diciendo lo que es un fraude. Que lo ayudan. Que le regalan las partidas. Y yo así de. Pero es un niño. ¿Por qué lo atacas? Él está jugando. De manera pública. ¿Cómo va a ser un fraude? ¿Cómo? Él está compitiendo. Pero bueno. Es parte de él. Y. Comentó algo. Muy interesante. Él comentó. Acerca de las horas de entrenamiento. Que tiene establecidas. Fausti. Para. Cada semana. Y. La cantidad de horas establecidas. Obligatorias. Que tiene que entrenar Fausti. Son 35 horas. Semanales. Que tiene que tener. Ya están establecidas. Y si sacamos cuentas. Son 5 horas diarias. De lunes a domingo. Si no entrenas el domingo. Pues. Son más horas. De lunes a sábado. Y. También estableció. 20 horas. Para que él se entretenga. En lo que él quiera. Que más o menos. Si sacamos un promedio. Son cerca de. Un poco menos de 3 horas. Que le dan libres al niño. Para que se entretenga. O se divierta. O vea la televisión. O haga cualquier otra cosa. Y que es lo que yo pienso de esto. Pues realmente. El niño está pasando. Demasiado tiempo entrenando. Obviamente. Se tiene que entrenar. Para tener ese nivel. Pero hay algo que ya. Sinceramente voy a dar mi opinión. No me tiene que incumbir. Pero. El niño no está yendo a la escuela. Dice el papá. Que no lo pudieron inscribir. Y que se complicó. Y que no sé qué. Pero realmente. Si te pones a pensar. Dices. Ok. El niño. Un niño normal. O una persona que está entrenando. Pues tiene otras actividades. Como ir a la escuela. Hacer sus tareas. Convivir con sus compañeros. Ir a visitar a sus amigos. Etcétera. Y si tú le quitas eso al niño. Pues le estás dejando todo el día. Para. Para que él simplemente. Entrene. Y cuando no esté entrenando. ¿Qué va a hacer el niño? Si no va a la escuela. Si no tiene amigos. Si no tiene otra cosa que hacer. Pues se la va a pasar todo el día jugando. Lógicamente. Primero entrenando. Y luego jugando por diversión. Y. Pues. El niño lo va a lograr. El niño lo va a lograr. Va a ser el gran maestro más joven de la historia. Quizás. El detalle es que muchas veces. Valoramos tanto estos títulos. Y seamos sinceros. En un año. En dos. En cinco. O en diez. En quince. O en veinte. Va a venir otro niño. Y va a romper el récord. Y luego va a venir otro. Y luego va a venir otro. Y cuando tú tengas quince o veinte años. Cuando va a ser Fausti. Y digas. Ok. Soy esto. Pero. ¿A cambio de qué? Sacrifiqué toda mi infancia. A cambio de esto. Y ya vino un niño. Que rompió mi récord. Y mi récord simplemente. No vale tanto. No sé. Yo siempre voy a compartir esa opinión. Que hagan sus padres con él lo que quieran. Pero realmente me parece muy triste. Muy triste. Realmente no. No voy a aplaudir esto. Y cuando ya le estás quitando parte de la escuela. Esa es mi opinión. Espero que les haya gustado este video. Juega muy bien el niño. Lógicamente. No hace otra cosa. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.